Anaí siempre ha revelado que uno de sus sueños más grandes en la vida era convertirse en madre, por lo que ahora que está embarazada no deja de presumir lo orgullosa que está de la próxima llegada de su hijo Manuel. Sin embargo, ahora la actriz recordó que su estado podría deberse él o al Papa Francisco. La cantante indicó que durante su encuentro en febrero pasado con su santidad en Chiapas, tuvo la oportunidad de hablar con el pontífice, quien le dio unas emotivas palabras. La esposa de Manuel Velasco Coelho fue cuestionada acerca de lo que le dijo y respondió que rezaría por mí para que llegara mi bebé. Que Dios tenía un tiempo perfecto. Ante el comentario de Anaí, sus miles de seguidores destacaron que había sido un milagro y le desearon lo mejor en esta etapa que está por comenzar y la cual la tiene loca. La ex integrante de RBD no ha dejado de compartir a través de las redes sociales cómo evoluciona su embarazo. Anaí dejó ver cómo crece su pancita de embarazo recientemente mostró que su pancita ha crecido notablemente y que a pesar de eso, no ha subido de peso y que sigue ejercitándose para no perder su figura. En su cuenta oficial de Instagram es común ver fotografías de Anaí y su pequeño Manuel. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir con tus amigos. Hasta pronto.